El Espíritu Te fuiste de mi Tu sólo me evitaste Me hiciste sufrir Rénganse No puedo entender ¿Por qué no eres para mí? Te seguí insistiendo Te arrastre de mi Te fuiste de mi Y no lo conseguí Tú, por fin me contestaste la noche de aquí Yo, ahora ya no sé qué voy a hacer sin ti No entiendo, no entiendo Y no puedo entender Porque no eres para mí No entiendo, no entiendo Desde que te fuí me enamoré de ti No puse controlarme y loco me volví Yo, después de tu madre no quisiste decir Tú, tú solo me evitaste y me hiciste sufrir No entiendo, no entiendo No puedo entender Porque no eres para mí Para mí Wow Porque no eres para mí Para mí No entiendo, no entiendo No entiendo, no entiendo Porque no eres para mí Gracias.